hola qué tal cómo están bienvenidos sean al canal el día de hoy les voy a compartir un recorrido que estuve haciendo en prichos ojo de agua te cama está prichos está muy surtido cuando comenzó la pandemia como que dejaron de tener muchas cosas o las colecciones llegaban tarde pero en esta ocasión que fui vi que ya habían llegado varias cosas del 14 de febrero y otras colecciones más entonces como que otra vez están llegando o sea están surtiendo este prichos eso quiero pensar y pues bueno les voy a ir mostrando poco a poco creo que les van llegando las cosas por eso tienen como que de todo un poco estos son unos moldes de silicón para chocolates pero pues lo pueden ocupar para hielos aquí hay bases de cupcake todo en esta temática del 14 de febrero más adelante les voy a mostrar otras colecciones o van a ir las van a ir viendo conforme va pasando el vídeo estas pues son bolsas de regalo están algo grandes ahí en el vídeo no se alcanzan a ver pero si están grandecitas estas bolsas y bueno de este lado podemos ver estas son fundas para las llaves están muy bonitas son de silicón y aquí en la parte de atrás hay otros diseños están súper lindos recuerden que todo en prichos cuesta solamente 20 pesos y por ahí pueden ver un destapador es de metal y estos son portagela antibacterial la verdad es que yo me quería traer uno pero no traen el líquido entonces pues cada vez están subiendo más su precio entonces como que no no me llamó la atención y por eso no me los compré y de este lado vemos cuadros decorativos estas son cintas como para la credencial o algún gafete que quieran cargar estas son bolsitas están muy bonitas yo las vi en las redes sociales en facebook y están súper lindas por 20 pesos solamente está súper bien estas son blondas para pues postres están súper lindas por si ustedes quieren decorar algún platillo para ese día o para alguna otra ocasión están muy bonitas las blondas bueno y de este lado están las cajitas para regalo estas están súper bonitas porque vienen en forma de corazón son de colección de Mickey Mouse y Mimi y de este lado pueden ver los portarretratos igual están súper lindos para poner ahí una fotografía con su pareja o para regalar algo así y estos también son portarretratos también están muy bonitos en forma de corazón estos son cuadros decorativos igual con frases así románticas están súper padres también ya puestos en tu padre se ven súper bonitos y estos son portarretratos son de cristal o sea todo es vidrio y el marco de alrededor pues nada más bien estampado pero todo todo es cristal y estas igual son cajitas decorativas y por acá ven algunos peluchitos o cojincitos en forma de osito todo 20 pesos todo por 20 pesos este igual está súper genial a mí me gustan mucho estas canastas salen cada año están muy bonitas y por aquí está el dúo este es un dúo de popotes en la espiral esta es como la colección de Mickey y Mimi y aquí están las latas de metal tienen charolas de metal esta es una bolsa plegable que cabe solamente ahí igual pues está muy linda esta colección de ellos es chiquita pero está muy bonito todo lo que sacaron y chicas bueno pues de este lado pueden ver las bolsas reutilizables no salieron de un tamaño así súper grande pero bueno a mí me gustan estas más para regalo porque las pueden volver a ocupar las personas y pues este es un cuadrito stickers este es un porta velas de cerámica se me hicieron bien bonitos son en forma de corazón y pues de este lado tenemos todo lo que es de cocina los guantes las toallitas y así de todo lo que se ocupa en la cocina y bueno estas botellitas que se ven ahí si traen tapón chicas nada más que creo que te lo dan en caja es en forma de corazón están muy bonitas estos son unos porta velas metálicos ya había bien poquitos pero se ven muy bonitos estas copas salen siempre ahora como que tenían todo nada déjate en su lugar entonces cuando ustedes vayan y tomen algo pónganlo en su lugar porque vean todo lo que dejan así como botado es lo que creo ya no se llevan entonces pues para que lo dejen en su lugar y sepan dónde están las cosas porque miren vean ese yo no creo que lo hayan puesto ahí las personas que acomodan verdad pero si tratemos de poner todo en su lugar chicas está súper surtido llegaron en las dos tonalidades está como más en tonos pasteles con frases y las de color rojo me gustaron más estos y vean qué bonitos están estos a mí me encantan para las decoraciones está súper bonito para decorar un regalo esas banderías de corazón están preciosas y estos son varias plantillas de stickers de los dos son stickers y estos se pueden poner en los vidrios en el refrigerador son de gel ahí hay tazas de cristal por si quieren regalar y de este lado hay más cuadros decorativos con frases imanes para el refrigerador listones rollos de listón están súper padres todos los diseños bien bonitos me encantaron a mí no sabía ni cuál comprarme ahí estaba yo escogiendo chicas y de este lado este es escarche me parece que así se llama y vean qué bonita está metálica y en varias tonalidades de este lado ya no es del 14 de febrero pueden ver pues son cosas o accesorios que van llegando estos son como para la cocina son unas jarritas o cremeras no sé cómo le quieran llamar ustedes de cerámica y de este lado estos yo los veo como joyeros no sé pero pues yo creo los podemos ocupar para cualquier cosa son de cerámica y hay bastantitos aquí y también hay mucho mucho cuadrito decorativo letrero de varias frases para el hogar vean estos son como de verano y así y bueno de este lado está esta colección que se llama stars no la vi muy grande o tal vez les faltan cosas por llegar vean estas son como para el celular y traen como agüita adentro ahorita llegó muy poquito no sé si les digo van a llegar más cosas van a llegar más cosas pero por lo pronto solamente hay esto es así como que una nueva colección para las personas que les gustan los planetas o algo así y vean este es como un tapete para el mouse por ahí salió igual una colección de zanahorias espero que les haya gustado mucho el videito del día de hoy que si es así me regalen un dedito arriba las invito a que se suscriban al canal y que me sigan por mis redes sociales estoy en instagram como paula sanchez benítez 3 y en facebook como paula benítez las espero por allá y pues bueno nos vemos para la próxima que dios me las bendiga mucho besos